Bienvenidos a Orneón de Amor Repostería. Gracias por estar conmigo en un video más. El día de hoy tengo para ti una receta súper fácil y deliciosa. Vamos a preparar unas galletas tipo cuelca. Y lo mejor es que son sin azúcar añadido y sin gluten. Quédate conmigo a ver esta receta. Comenzaremos machacando el plátano. Para preparar esta receta necesitamos 3 piezas de plátano dominico. Este se caracteriza por ser alto en magnesio, vitamina C y E. Y además por su sabor dulce. Por lo que es ideal para preparar esta receta, ya que no necesitaremos añadir azúcar. Cuando el plátano esté machacado, agrega la vainilla y la pizca de canela. Agrega la harina de avena. La puedes encontrar fácilmente en cualquier supermercado o bien puedes hacerla en tu casa. Simplemente lleva los copos a la licuadora o procesador hasta que estén hechos polvo. Y para darle un toque único y exquisito a estas galletas, agregaremos nuez y fruta deshidratada. Vamos a utilizar manzana y papaya. Vacía la leche vegetal. Yo estoy utilizando leche de coco, pero tú puedes usar la que más te guste. Puedes sustituir sin problema por leche de almendra, arroz o avena. Por último incorporaremos la pizca de flor de sal, el polvo para hornear y las chispas de chocolate. Es muy importante que éstas sean horneables y libres de azúcar. Puedes utilizar chocolate amargo o semi amargo. Y de esta manera tan fácil y práctica, tenemos lista nuestra masa para las galletas. Esta es una mezcla pesada y densa. Recuerda que esta característica se debe a la capacidad de absorción que tiene la avena. Así que no te preocupes, la masa está perfecta. Refrigera la masa por 15 minutos. Con una cuchara de helado, porcionaremos la masa. Así nos vamos a asegurar que nuestras galletas queden del mismo tamaño. Forma las bolitas y colócalas en una charola con papel para hornear o con un tapete de silicón. Y llévalas al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, deja enfriar tus galletas sobre una rejilla. Huelen delicioso. Y mira nada más qué bonitas quedaron. Es muy importante que sepas que este tipo de galletas tienen una textura suave y húmeda. Así que no creas que están crudas. Recuerda que al enfriar, tomarán otra consistencia. Y bueno, aquí mis galletas ya están un poco más frías. Como te puedes dar cuenta de la base, están ligeramente doradas. Ahora voy a partirlas por la mitad para que veas qué irresistibles se ven las chispas de chocolate y la fruta deshidratada. ¿Con qué acompañarías estas deliciosas galletas? ¿Con una taza de té, café o con un vasito de leche? Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta receta? Recuerda que en la cajita de descripción te dejamos todos los ingredientes que ocupamos y la liga de NAC para que visites su tienda en línea. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Si te gustó este video, te invito a que nos regales una manita arriba, a que te suscribas y a que lo compartas con tus amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Saben Rambotín, un gallete rico!